Bueno, pues, buenas tardes a los medios por acudir una vez más a esta convocatoria que hace el Partido Socialista en Arcos de la Frontera los miércoles para, bueno, debatir o para dar la opinión que tiene el Partido Socialista respecto a la gestión que se está llevando a cabo dentro del pueblo de Arcos de la Frontera. Hoy, una vez más, desde el Grupo Municipal Socialista salgo a denunciar, pues, la falta de gestión que tiene este equipo de gobierno o este equipo de no gobierno, el Partido Popular y Aipro, pues, demuestran una vez más la falta de gestión absoluta dentro del pueblo de Arcos de la Frontera y esto se demuestra precisamente con el orden del día del próximo pleno 29 de abril. Como todos los ciudadanos y ciudadanas sabemos ya, pues, todos los últimos lunes de cada mes se celebra pleno ordinario en nuestra ciudad donde, pues, están llamados a que todos los grupos políticos, pues, acudamos para poder debatir los asuntos importantes de la ciudad para que se puedan debatir lo que son los temas importantes que requieren de una aprobación por parte del Pleno Municipal, por parte de los partidos políticos, para que salgan hacia adelante. Estos son puntos, pues, de toda índole, pero fundamentalmente nos obliga la ley a que llevemos la gestión económica y la gestión urbanística a este pleno. Pues, bueno, en el pleno ordinario, en el pleno que se va a celebrar en el mes de abril, ha sido convocado hoy a las tres de la tarde, poco antes de que dieran las tres de la tarde y en este pleno solamente hay un punto que se lleva, que se ha debatido en comisiones informativas por todos los grupos políticos, que es precisamente la adhesión de Arco a la red de espacios taburinos. O sea, es la única gestión que se va a aprobar este mes en Arco de la Frontera, como si en Arco no hubiese problemas importantes que solucionar, como si no hubiese faenas que hacer aquí en Arco, que lo único que se lleva por parte del Partido Popular y de Aipro es la adhesión de nuestro municipio a la red de espacios taburinos. Bueno, nosotros nos apena mucho porque el Partido Socialista ha trabajado muy duro durante estos ocho años para dejar Arco precisamente en marcha. Es el lema y el eslogan que el equipo de gobierno actual utiliza mucho en su campaña y yo, una vez más, vengo a demostrar que Arco no está en marcha. Arco ha estado viviendo durante este año que llevan gobernando, han estado viviendo de la herencia recibida y precisamente ha sido una herencia en materia económica y urbanística bastante buena, puesto que no han aportado absolutamente nada nuevo a lo que ya le habíamos dejado y al trabajo realizado por el Partido Socialista. Y esto se ve, pues, aquí. Yo siempre lo demuestro con documentos, se demuestra aquí. Asuntos dictaminados, un solo asunto, el que ya os he comentado. Pero después ya han querido enmendar la plana, porque habrán escuchado al compañero de Izquierda Unida, que también se ha quejado exactamente de lo mismo. Somos los dos partidos que estamos en la oposición y también se ha quejado esta mañana. He tenido el gusto de escucharle hablar esta mañana en la radio y también se ha quejado de lo mismo. Y entonces, pues bueno, han metido, pues, la preocupación que tiene el Partido Popular a nivel general, a nivel nacional, sobre la energía eléctrica en España, que no digo que no sea importante, lo es, pero vuelvo a preguntar otra vez, señor alcalde, ¿no hay asuntos importantes ahora mismo que solucionar en Arcos de la Frontera? Señor alcalde, si la oposición no presenta puntos al Pleno, ¿qué hubiese ocurrido? ¿No tenemos puntos para debatir en el Pleno? Bueno, quiero decirle a los que me están escuchando, a los que me estáis escuchando, que nosotros, dentro de la responsabilidad con la que estamos ejerciendo la oposición, pues hemos presentado un ruego para pedirle al equipo de gobierno que ponga en marcha un estudio para ver de qué forma se le puede compensar a las numerosas familias que hay ahora mismo en Arcos que están teniendo o que estamos teniendo problemas con el agua del grifo, de qué forma se le puede hacer un estudio, se le puede encargar un estudio a Aqualia, para que se puedan ver compensados por la pérdida de agua que a diario nos vemos obligados a tirar cuando abrimos nuestros grifos y vemos que el agua sale sucia, que el agua sale turbia. Mientras que se aclara, en el mejor de los casos, que se aclare el agua, pues son muchos los litros que tiramos por las tuberías y si no tenemos la suerte de que el agua se aclare, pues es que ni tan siquiera podemos utilizarlo. Tenemos un problema tan grave de agua potable en Arcos de la Frontera que no entiendo cómo no se pone, cómo el alcalde no da orden a sus concejales para que se pongan a estudiar y lleven un estudio pormenorizado de cómo está afectando esto a la población y cómo podemos ayudarle a los ciudadanos y ciudadanas de Arcos a que por lo menos vean compensado esta falta de agua nítida o agua clara, agua potable en sus grifos. Pues nosotros, el Partido Socialista, sí que lo llevamos al pleno y se va a poder debatir. Bueno, no se va a poder debatir porque es un ruego, pero vamos a instar a que el equipo de gobierno trabaje y haga algo por algo que sea interesante para los vecinos y vecinas de Arcos. También le vamos a volver a preguntar que qué es lo que están haciendo en materia del pediatra. Llevamos ya más de 200 días sin ese pediatra en el centro médico del Pósito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿El alcalde finalmente va a cumplir con su promesa? ¿Va a cumplir que realmente ha hablado con la Junta de Andalucía y se va a restituir como él prometió en octubre del 2023? Yo ya me aventuro a decir que no, pero bueno, se lo vamos a volver a preguntar al alcalde a ver si él está haciendo algo al respecto. En ese sentido, queremos decir y desde el Partido Socialista volvemos a poner sobre la mesa que Arcos de la Frontera necesita un equipo de gobierno potente, un equipo de gobierno que tenga ganas de trabajar, que sepa trabajar y que se ponga manos a la obra y un equipo de gobierno que no esté mirando simplemente a ver qué me invento para rellenar un poco de hueco en el próximo pleno y cómo puedo entretener a la oposición con algún documento o alguna moción a nivel nacional. No, nosotros necesitamos que se trabaje, que se solventen los problemas que hay actualmente en Arcos y para eso necesitamos que el equipo de gobierno dejen de hacerse esas fotos que no tienen productividad ninguna, que son fotos estériles porque son muchas promesas que luego al final no cumplen y que se pongan de verdad manos a la obra y acaben algo o cumplan algo de lo prometido. Por lo tanto, simplemente quería salir hoy a los medios de comunicación a denunciar esta falta de gestión por parte del Partido Popular y Aipro y decirle de toda forma a los vecinos y vecinas de Arcos que el Partido Socialista sí está preocupado, la oposición en general, estamos preocupados por los problemas que tienen nuestros vecinos y vecinas en Arcos y vamos a seguir luchando por llevar temas de actualidad, temas que realmente le interesen a nuestros vecinos para que se debatan en el Pleno Municipal y trataremos que a lo mejor por vergüenza torera y nunca mejor dicho después de que este Pleno va a ser bastante taurino, pues el equipo de gobierno se ponga a trabajar y para el próximo mes de mayo nos sorprenda a todos y traiga de verdad soluciones a los numerosos problemas que tiene Arcos de la Frontera. O sea, simplemente quería hacerles partícipe de ello y lamento muchísimo tener que salir a la prensa pues precisamente o a los medios de comunicación para decir la falta de gestión de este equipo de gobierno. Pero bueno, una vez más se cumple que tenemos un Pleno con cero gestión, o sea, un arco que no avanza absolutamente hacia ningún lado, porque es que no se gestiona nada, no avanzamos hacia ningún lado. Muchas gracias.